¡Suscríbete al canal! 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 Es chiquitita, pero súper cómoda y el agua sale súper linda Y nada, te metes ahí, te bañas ¿Qué otra cosa vas a hacer? Tienes la alfombra para que cuando salgas, aquí, te secas acá y te miras ahí la facha en el espejo Esto es todo totalmente diseñado para, nada, para bañarte Para bañarte y para ver tu panchera cuando salgas Seguimos, por este sector, ahí, creo que si va habiendo bien todo el plan Abrimos esta puerta y le dirigen a mi pieza Está mi computadora para hacerlo de stream, piola, para grabar los videos donde fluye toda la magia Tenemos la compu, esta silla venía con la casa y está bastante buena porque es muy cómoda Este es el escritorio que también me lo dieron No los mismos que nos dieron la mesa ni el escritorio de los topogénicos Fue otra chica que lo regalaba y yo dije, lo quiero Así que lo fuimos a buscar ayer y nada, acá lo tengo El micrófono para hacerlo de stream bien piola y este cuadro venía con la casa Tenemos estufa otra vez para que no te haga frío, bueno Perchero, este perchero es un poco movible Así que no hay que tocarlo mucho Pocas tu cosa y no hay nada más Alfombra y tenemos la cama Y nada más Y me chiste tu Todo así como ven en la casa estaba acomodada Nosotros le pusimos las computadoras y un par de cositas pero la verdad que estaba completamente a bola Y bueno guacho, eso ha sido todo el house tour por mi nueva casa en Berlín Espero que les haya gustado el video, que les haya, no sé, pareció interesante Tenía ganas de firmarlo y mostrarles un poquito para que me vayan conociendo y toda la bola Si les gustó el video dejadle un buen me gusta, suscríbete, seguidme en Instagram, en Twitter y en toda la cosa Así estamos bien activos Y nada, muchas gracias por el aguante Y nos vemos en el próximo video Chao Que se vayan muy bien, adiós Bye bye, bye bye Y Nico cocina aquí en la nueva casa Vamos a estar haciendo el trencito cocina porque Eh, alta, cocinita, hemos pegado Está guacho, está muy buena y es muy, muy cómoda Pipi cocudo Vamos a comer unas pizzas, nada más tranqui con unas bibitas Una pizza amasada Amasada por Nico ahí, que tal Las ganas ya que hicieron Comprada en el super nomás Pero bueno, bastante bien Primer día en la casa nueva Super bien Y nada, va a ir bastante cómoda Así que vamos a ver que tal se duerme hoy